Y eso es que estoy sonriendo No puede que esté fingiendo Yo veo la reflexión en sus ojos Papa, ¿no sentiste eso? Me dicen payaso Mi trabajo es que la atención de la audiencia a todos los casos Aunque esté triste no viene ni al caso Con la sonrisa pintada cual cuadre Picasso Yo soy un experto ocultando el dolor Aunque la gente me apunte y juzgue el color Solo me río en grandes y siento el fervor Por fin, cuando se acaba el beat Y los telones se caen poniendo un fin Me doy la ducha en la noche Con aquellas bellas estrellas que brillan por mí La luna apuesta, ve mi propuesta Sin que ninguno se entere de esta Como una extensa floresta voy para amar Para mí no es así Parando el tiempo, cruzando el mundo Hoy, mientras lo cruzo Tú baila como quieras Cruzando el mundo Mientras estemos en lo alto Eso baila así Y eso es que estoy sonriendo Puede que esté fingiendo Yo veo la reflexión en sus ojos Espantados en tristeza A veces, cuando estoy en la escena Parece que soy el público Espero que empiece Que mis ideas salgan a flote Que se espandan y exploten en trazos de grises Que manchen ese romance ardiente Como en los veinte Como ese amor entre dos inocentes Veteando si esto no vale la pena realmente No, es un amor de solo dos mortales No son dos almas en tiempos finales Es la unión de dos seres Vestidos envueltos en sentimientos inmortales Viste, aún en la realidad viste De esa ilusión como un chiste Me voy tomando ese último trago Que voy olvidando Parando el tiempo Y cruzando el mundo Hoy Mientras lo cruzo Tú baila como más quieras Cruzando el mundo Mientras estemos En lo alto Eso baila así Pienso que estoy sonriendo No puede que estés siguiendo Yo veo la reflexión en sus ojos Empapados en tristeza Piensas que estoy sonriendo Puede que estés siguiendo Yo veo la reflexión en sus ojos Empapados en tristeza Ya, 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 ya Gracias.